¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, qué caramba! Soy un hombre muy buena, no te ocurre lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Pareciendo mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas en la luna donde dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, 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 mi amor! Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar rastón Mirar que me acompaña cuando cano mi cabón Me gusta tocar mis torpas, guarnetas lo mejor Cambiar de tiquilabanca con su dale a sabor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 mi amor! ¡Ay, ay, 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 mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta tocar guitarra Me gusta tocar el sol Ayures me acompaña cuando canto mi cazón Me gusta tocar relicios compan KATIE ты хочешь, for una Bryant es lo mejor Yo pico el tiquico en la Blanca con su sal y el sabó Aya! yayue! Aya? yyue! fíjate mi corazón Aya? YICAMOR En mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor En mi corazón Ay, ay, mi amor En mi corazón En mi corazón ¡Gracias!